Con ustedes, Reinaldo Armas Reinaldo Armas Reinaldo Armas Reinaldo Armas Llegué al lugar donde estaba mi caballo Vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Como otra ametia se andaba a las otras aina Dando vueltas y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rusio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron celdas, lágrimas ¡Vamos caballo! ¡Pavente! Arpa, arpa, arpa Pasó la brisa desencillando añoranza Mientras una garza blanca observaba en la caña Cantó un carrabe en una punta de manta Y una triste paraula Tengo deseo la sabana En las arenas del río Pa' que el rocío mañanero Caballo rusio humedezca mi plegaria Y los sabores del viento le den su gracia terrible Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en azar También se vale bailar, joroco Cuando encuentre un espacio por ahí ¡Baila! ¡Vamos! Cayó la tarde enmarcada en arreboles Pantaluna cuantos oles presagiaron mi nostalgia Se fue el jirguero que pregonó mi alegría Pedazo de vida mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos De mis anhelos cercana de mi distancia Cuanto quisiera quitarle al más tanto su fragancia Sin irme en el desespero De aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente ha montado a mi esperanza Caballo rusio que saliste del corral Convertido en bebida válvulas de la fuerte tránsula Jamás pensaste que te acechaba la muerte Culpable tu mala suerte que te condujo la tránsula Entre lienzas del recuerdo Caballo amigo inerte que era tu estampa Para tus tantos amigos humanas Hoy tu destino es un mundo Con convertido de canaleta y palanca Parado y abandonado en los confines Y arauca, arauca, arauca Silla y bozal se preguntan con dolor Porque el destino traidor no cambiaría su moral La talanquera que bastante le apoyó Un mundo triste también comentó Está de luto la mamá Desde el coso hasta el tapón Se oye un murmullo de entrecortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvias Se sienta doradas Con la tarde veranera Allá en el monte se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el jagüey Y en la silla en el caneña guarda Grito altanero de soberano sentir Tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el orinoco El río Apure, Casanera y Albichada Para morirse de viejo en las ondas araucanas Muchas gracias Me emborraché por olvidarla Y hoy le estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caer A pesar de ser un robo Cuánto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las tristezas Otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen al más noble Yo que a mis anchas Me creí el rey del mundo Con un corazón de roble Me emborraché por olvidarla Y hoy le estoy mirando doble Me emborraché por olvidarla Y ahora la veo doble Que puedes saber de amores Que no se haya enamorado Por ellas Hasta la tumba Que no Yo te aviso Me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes La siento por todo el cuerpo La escucho en cada parnaje La miro en cada botella Imponente y excitante Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame la otra cantinero No le niegue Y cuando caiga Busque un grupo que me cante Canciones tristes de esas Que llegan al alma Puro despecho Quien quita Que me levante Y en la rocola Mar que me cura rancheras De José Alfredo De Vicente Y Pedro Infante Y si ella vuelve Cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante Se emborrachó Para olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché Por olvidarla Y hoy la quiero más que antes La noche está sumamente joven La quiero y que si ella es pura como el viento La quiero y que si ella me quiere también La quiero y que si ella es pura como el mar Y la arena La quiero y quien se podría interponer Todos Es que yo la quiero tanto Y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré Y de que la quiero La quiero Y punto He dicho Tú sabes que uno es como el perro Donde le dan cariño ahí se queda La quiero y que si el corazón me lo pide La quiero y que si ella me identifique La quiero y que si es mi gran debilidad La quiero y que si ella es pura como el viento y la montaña Es que yo la quiero tanto Y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvide nunca Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré Los viejos se están mandando Compadre que maravilla Como se lo estoy diciendo Los viejos se están mandando Compadre que maravilla Esto se veía venir La razón es muy sencilla Las muchachas de hoy en día Ya no son tan presumidas Ay caballito aceleremos el trote Que voy de altura hacia el norte Percibiendo una novia Ella es una ensoñación Que me alegra el corazón Y me oxigena la vida Están mandando Y va para encima Es que los viejos son como la medicina Están mandando Y va para encima Es que los viejos son como la medicina Los viejos se están mandando Los viejos se están mandando Y sobrados en el norte Como lo vengo diciendo Los viejos se están mandando Y sobrados en el norte A la muchacha le gusta Tener a su don Quijote Que las consientan Que las mimen y las cuiden Que las quieran al calope Ay mi señora Cuide a su hija Se la ruego El culpable no es el ciego Si no tiene el carro Yo por un amor grandioso Me crucé un río caudaloso Aunque te debo tempo Te están mandando Son los padrones Vamos muchacha Busquense a su muñeco Te están mandando Son los padrones Vamos muchacha Busquense a su muñeco Arpa 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 compadre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para ganarme la vida Cuanto rato de amargura Por diferentes caminos En busca de porvenir Aquí caigo, allá levanto Y sigo con mi aventura El que no nació pasapo Se para y vuelve a seguir Siga maestro tocando Que yo quiero Dedicar esta canción A todas aquellas personas Que han ganado méritos Que tienen reconocimientos Por trabajos realizados Que se han ganado el respeto La admiración y el cariño De muchos Para obtener estos reconocimientos La hice a un conjunto de personas Bien calificadas Los que merecen Llamarse Campeones Este año El festival Se tomó la iniciativa De homenajear a una persona Que hace Escasas semanas El 20 de febrero Para ser más exactos Cumplió Nada más y nada menos Que la modesta edad De 100 años Esa persona Dedicó su vida A la música A la cultura Su nombre lo empeñó Por la gloria Dedicó Todo su tiempo A escribir A tocar Y a promover Por el mundo El nombre de su tierra Su cultura Sus costumbres Y tradiciones Y este año El festival Se hizo en homenaje A Juan Vicente Que nombre Que nombre tan grande El solo hecho De pronunciarlo Me siento Inmenso Tuve la oportunidad De brindar con él Cuando cumplió 98 El año antes pasado En el 2015 2015 Y me la aparecía La casa Aquí está su hija Y su nieta Y toda su agrupación Me le aparecía Su casa Con una botella De vino tinto Obviamente Obviamente previo acuerdo Ya había hablado Con Con Mirta Quien se nos marchó Hace poco Nos sorprendió Con su partida Inesperada Bueno Así es la vida Le dije Mientras será Pregúntale al viejo A ver si Puedo llevarme A ver si se quiere Se atreve Celebrando sus 98 años A tomarse una copa De vino tinto Conmigo Y me dijo Si Hablé con él Y me dijo Que si Me aparecía Ella Y brindamos Y le dije Ponte duro Porque te faltan Apenas dos años Para cumplir 100 Y en los 100 Me quiero tomar Otra copa Y cumpliendo los 100 Allá me le aparecí Con otra botella Y dos copas Le dije Bueno Promesa Es promesa Tú llegaste a los 100 Y yo aquí estoy Con mi botella Y me dijo Pero no puedo tomar mucho Le dije No te preocupes No vamos a emborrachar Una sola Con un sorbo Estamos listos Y se lo tomó Entonces A personas como Juan Vicente Torrealba Yo quiero Agregarle un homenaje más Yo sé que él está en Caracas No nos está oyendo Pero va a saber de esto Quiero dedicarle esta canción Que se llama El campeón Y como a Juan Vicente Para todos ustedes Que consideren Que de alguna manera Deben llamarse campeones Para ustedes también Y campeonas Campeonas Las mujeres Hoy hay muchas mujeres Que son campeonas De la vida Campeonas De la historia Para ganarme la vida Cuánto rato de amargura Por diferentes caminos No se busca No se busca de porvenir Con esperanza Con esperanza Con fe y con perseverancia No hay nada Que del tipo al tango Siempre golpeando Y recibiendo Y dando No tengo nada No tengo nada No tengo nada Lo tengo todo Donde sea Que me acomodo Soy un campeón Me gusta disfrutar Criollita Y abordar cualquier conversación Beber de la totuma De la vida Cualquier bebida Que dé satisfacción La mujer La mujer que me gusta La procuro Y si puedo Le tanto Mi pregón Mi vida La daría Por una hembra Yo me le lanzo Directo Al corazón Alba Quintero Alba Quintero Para ganarme la vida Me remonté A las alturas Ni los peligros Más fieros Me hicieron retroceder Llegué al lugar Más recóndito Retando noches Ocuras Tras la promesa Inplacable Del amor De una mujer Hay reglas En esta vida Que hay que cumplir Riguroso Si se quiere ver La gloria Antes del atardecer El mundo Donde vivimos Es noble Y maravilloso Aunque a veces Muy tramposo Pero así Tiene que ser Del timbo al tanto Siempre golpeando Recibiendo Y dando Cuál La gloria No tengo nada Lo tengo todo Donde sea Me acomodo Soy un campeón Yo estoy enamorado De la vida Desde siempre Y ella es Mi adoración En solo cuatro letras Tengo al mundo Absoluto De mi disposición De mi disposición Y al noble Batallón De mis amigos Que requieran De alguna orientación Esculcan en la esencia De mis versos Me encontrarán Me encontrarán Suficiente información Del timbo al tanto Siempre golpeando Voy recibiendo Y dando Cuál De mi disposición No tengo nada Lo tengo todo Donde sea Me acomodo Soy un campeón Pal Cazanare Pal Cazanare Ojitos De yo no fui Desde que te conocí Te metiste en mis cantares Desde que te conocí Te metiste en mis cantares Admiro tu lindo calle Tu lindo calle Y estampa de mujer criolla Donde mi canto se apoya Para mirar en tu belleza La sabia naturaleza Naturaleza quiso hacerte A su manera Pa' que elegante Y tan tierna De mucho más Eres reina Entre las reinas De mucho más De verte cuanto quisiera De mucho más Me gustas Cazanareña De mucho más En un cimarrón de oro Fue que tu mano estreche Me miraste Te miré Tan elegante Y preciosa Parecías una rosa Empezando a parpadear Y te puedo asegurar Que eres la más hermosa En un cimarrón de oro Fue que tu mano estreche Me miraste Te miré Tan elegante Y preciosa Parecías una rosa Empezando a parpadear Y te puedo asegurar Que eres La más hermosa En un cimarrón de oro 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 Florcita del cazanare, del cazanare imita de tu jardín Florcita del cazanare, del cazanare imita de tu jardín Eres fragante y sutil, de tersura incomparable Eres fragante y sutil, de tersura incomparable Tú deberías llevarme el cariño lindo a conocer tu región Población por población comenzando por Chupal Y allá en Alto Corozal, entrelazar ese par de corazones Por diferentes razones Llevame por Villanueva Agua Azul y Tauramena Por Pora y Paz de Ariporo No sabes cuán, no te adoro Llevame por Monterrey, por Tamaray, por Maní Quiero llegar a San Luis, Colombo y Sabana Larga Quita mis penas amargas, mi jencita de Manare Patrona del cazanare, madre de la tierra llana Llevame por Monterrey, por Tamaray, por Maní Quiero llegar a San Luis, Colombo y Sabana Larga Quita mis penas amargas, mi jencita de Manare Patrona del cazanare, madre de la tierra llana Llevame por Monterrey, por Tamaray, por Rosario Lucerito, lucerito, lucero de la mañana Tú que me conoces tanto, no me abandones por nada Ilumina mi camino, dame tu tierna mirada Y acompáñame por siempre hasta mi última morada ¿Serán bajadas, serán subidas O serán los tantos tropiezos de la vida mía? ¿Serán testigos, serán espías O serán las cuentas de ahorro de la hipocresía? ¡Márfe, chicos! Caminito, caminito, camino que vas al río Dile a mi amor que regrese que estoy muriendo de frío Soñando anoche la vi a las orillas del río Te suplito, caminito, que me devuelvan lo mío ¿Serán bajadas, serán subidas O serán los tantos tropiezos de la vida mía? ¿Serán testigos, serán espías O serán el colmillo de pleta de Santa Lucía? ¡Gracias! 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 Cariñito, cariñito, cariño grande y bonito No voy a morir de dolor si no me das un besito A cambio, negra, te ofrezco darte de todo un poquito Con placerte es mi deber, lo grande es mi compromiso Serán galaxias, serán galaxias o pajaritos Tal vez la sombra de algún capricho Será un suspiro, tal vez un grito O serán tus ojos brillados o los luceritos Gabancito, Gabancito Que por la llanura abuela Le traje un beso a Colombia que le mandó Venezuela Hagamos la integración No dejemos que se pierda Que puede costar un grano donde hay montañas de arena Serán bajadas, serán subidas O será la fuerza que tiene mi melodía Será la tuya mujer, será la mía Vivamos ahorita que mañana es otro día Yo no soy de por aquí Vengo de un pueblo lejano Santa María de Ipire se llama Por allá, por aquel ya El centro de Venezuela Allí está mi pueblo amado Y el campo donde nací se llama Los Guatacaros Los Guatacaros Es un arbolito Que paleña lo han cortado Es más Para asar una mamona Con otros no lo comparo Villavicencio, mil gracias Te lo digo arrodillado Y me arrodillo con gusto Por todo lo que ha pasado Ya son Más de treinta y cinco Que los estoy visitando Recuerdo La primera vez que aquí yo canté sentado Pues me fui para Cumaral Y allí yo me caí a tragos Y cuando llegué para acá Compadre, yo estaba Meio rascado Yo sé que muchos recuerdan Ese episodio pasado Y eso No es que me avergüenza Me ha quedado con los años Esos bonitos recuerdos Aquí los tengo guardados Y los cargo con orgullo Por donde quiera Que ando Villavicencio, querido Aquí estoy arrodillado Y le agradezco por siempre A mi padre soberano Por darme la inspiración La fortaleza que cargo Para cantarle a este meta Que bastante me ha apreciado Es más Dos veces aquí A mí me han homenajeado Primero en el 83 Y fue el año antes pasado A todas las autoridades Yo quisiera resaltarlos Y decirles Dios los bendiga Por lo que me han dedicado Villavicencio otra vez De los ricos arrodillados Que mi Dios me los bendiga Por el resto de los años Serán galaxias O pajaritos Tal vez la sombra De a mi capricho Será un suspiro Tal vez un grito O serán tus ojos brillados Dos luceritos Por el resto de los años Por el resto de los años ¡Va, patintor! 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 de tantos folcloristas que aquí no pueden estar. No es porque ellos no quieran, es que no han podido llegar. La frontera está cerrada y no han podido pasar. Además, los ríos crecieron y ellos no saben nadar. Si se vienen las habanas, algo les puede pasar. Señora gobernadora, las gracias les voy a dar por apoyar de tal forma, en forma incondicional y dedicarle a esta tierra, a este hermoso festival que hoy no es de los metenses, hoy es internacional. Señora gobernadora, las gracias les quiero dar en nombre de tanta gente que ha venido a turistear. Vienen de toda Colombia, muchos no han podido pasar. Pues, pues aquí la carretera se empezó a desmoronar. Quitaron el terraplén, pero se formó un barrial. Los túneles no se han tapado, pues los van a destapar. Ojalá los hayan destapado y que todos puedan pasar, porque si no pasa o mañana nadie podrá trabajar. Y si un pueblo no trabaja, ese pueblo se va a atrasar. Hay que trabajar bastante para poderse ganar la bendición del Señor, nuestro Padre Celestial, y así seguir progresando. Pues, hay que progresar. Señora gobernadora, las gracias les voy a dar en nombre de tanta gente que la ha venido a admirar por el trabajo que ha hecho y lo que falta por lograr. Pues, éxito en su gestión para que puedan recordar a una gran gobernadora que por aquí pudo pasar y que se ganó a la gente y los puso a trabajar. Señora gobernadora, yo me voy a arrodillar otra vez. Soy el arrodillador, y aquí lo pueden mirar. A ustedes voy a pedirles con cariño en especial que me dé un aplauso a quien los puede gobernar. Dijeron que una mujer y que aquí, que no iba a ganar. Y miren, le ganó a los hombres. A los que pudo enfrentar. Señora gobernadora, la gracia le voy a dar. Y un aplauso yo les pido a los que van a tocar con este verso llanero. Yo me tengo que marchar. Pues faltan otros artistas que aquí tendrán que cantar. Que no me digan mañana que yo me quise robar el tiempo de otros artistas y no me quería bajar. Lo que pasa es que me inspiro cuando los veo respirar a través de esos aplausos que ustedes me han de brindar. Mañana cuando me vayan yo me los voy a llevar dentro de mi corazón y al sentirlo palpitar. Recuerdo a Villavicencio por donde vaya a pasar sobre el lomo de un caballo a sentirlo galopar. Digo allá en Villavicencio muy pronto hay que regresar porque esa gente es bonita esa gente es especial. Hay que dedicarles canto melodías en especial para que nunca me olviden siempre me van a llevar dentro de su corazón en un lugar singular dentro de ese pecho grande. ese pecho natural al meta yo le agradezco con un cariño sin par y esta noche tan bonita yo me tengo que marchar mis músicos han tocado y quisieran continuar pero esta noche bonita siento que se va a acabar yo me voy poquito a poco así como fui a llegar pero también me lo llevo cuando vaya a mi lugar buenos días Villavicencio a ti te quiero abrazar con el cariño más grande que la tierra puede dar el alma la siento siempre en un lugar especial el arpa sigue tocando y yo cambio a tu familia mi pueblo que vive el alma siempre te voy a llevar viva Colombia en el mundo y el Joapo en especial Dios la bendiga a todos gracias y despidamos con una bulla bien potente el Carrenal Sabanero ¡Adiós! ¡Adiós!